Bienvenidos a una nueva edición de Sport & Golf, ya no sé el número que es, 138 me parece que es. Y estoy acompañado de muchas personas, y una de ellas es nueva, y es la primera que voy a presentar. Sonia Rode, de Argentina, es Gold Challenge en Latinoamérica, y ahora tenemos la inmensa suerte de que está con nosotros. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Mariano? Mucho gusto. Sí, la verdad que estoy muy contenta de esta oportunidad, fue pura casualidad, gracias a Twitter, que hoy en día te conoces en dos minutos, leyendo un poquito el perfil de cada uno, y bueno, yo que soy bastante caradura, se me ocurrió escribirte, y acá estamos. Oye, yo conocí a mi mujer por internet, y dije con la foto, uy, qué feita, y mira, me enamoré en la Marberta. Como siempre, una habitual, voy a dejar para el final al calvo, una habitual, que es Karina Espera. ¿Qué tal estás? Hola, Mariano, hola a toda la audiencia de Sport & Golf, y bueno, acá en una edición nueva, y con dos mujeres al poder, así que prepárense, porque los oídos les van a quedar rojos de escuchar. Te pita, tienes retorno, tienes que bajar otra vez, porque te está pitando, el caliche te está saliendo. Sí, tiene un chihuahua ahí con ella. Y por último, mi amigo, que lleva 80 o 90 de los programas de los 130 y tantos totales, Octavio Rodríguez, que además de saludarle, le doy el paso, porque tiene que contar algo que no nos apetece nada. Bueno, pues empiezo dándole la bienvenida a Sonia. Gracias. Y decir en tono de broma que yo me voy a quedar solo, porque no tengo ni Facebook, ni Twitter, me quedaré solo en el desierto, no podré conocer a nadie. Y nada, ahora comenzamos con la noticia triste, la triste desaparición ayer de Celia Barquín en Iowa. Tristemente perdió la vida por un animal, un chico de 22 años, aproximadamente la misma edad que ella, por llamarle chico, porque no creo que se asemeje mucho a la raza humana. Y las últimas noticias que tenemos es que le aceptó varias cuñaladas y acabó con su vida. Y desde aquí darle el pésame a la familia. Y decir que yo no la conocía personalmente cuando estuve viajando con los equipos nacionales, pero sí decir que todo el mundo tiene y coinciden que era una persona muy feliz, y siempre estaba sonriéndose, un futuro próximo lo tenía prácticamente garantizado con el mundo profesional. Gran jugadora, campeona de Europa este año, o sea, tenía un futuro por delante brillantísimo. Y acabó con, este desgraciado acabó con su vida. Ojalá, si es cierto que lo asesinó, que se pudra la cárcel. A ser posible, sí. A ser posible. Rezaremos por ello. Y por ella. Oye, después de esto, cambiemos de tema, porque no nos queda otra. Vale, perfecto. Tenemos otro angelito más arriba. Exacto. Pues sí. Y con un palo de golf. Oye, esto, ¿qué tenemos por delante tú, Karina? ¿Te vas ya, ya mismo el domingo? Ya, ya, este domingo nos subimos al avión para ir a cubrir para toda la audiencia la Ryder Cup en el León Nacional en París. Nada más ni nada menos. Vale. Qué pena, qué pena me da. Sí, un destino horrible, ¿no? Porque cuando terminás de transmitir no tenés nada para hacer. Sí, los franceses son muy desagradables. París no tiene nada. Nada, nada. Es como si estuvieras... No, bueno, pero en realidad, nada, me siento ni que hablar, que es súper contenta. Pero también muy ansiosa por ver, a ver, con la organización a nivel europeo, porque en realidad he tenido otra experiencia, pero en Estados Unidos. Y, bueno, ahí está siempre la eterna competencia entre el Tour Europeo y el Pille Tour y a ver cómo, bueno, en verdad es la PGA de América y ver cómo están organizando este gran evento en Francia. Bueno, en Estados Unidos es la segunda vez que sale de las Islas Británicas. La primera fue en España, en Valderrama, y ahora está la segunda vez y puede haber una tercera. Aunque el otro día en Pericomité me decían que en Italia todavía, aunque se dice a los medios, no está la cosa tan segura. ¿No? No está. No lo están pasando tan bien económicamente. O sea que, aunque está confirmado, pero hay que esperar. Nadie lo está pasando bien económicamente en ningún país. No, el mundo, el mundo no lo está pasando bien económicamente y la gente lo que hace es acortar gastos, no te diría innecesarios, porque esto es una tradición, ¿no? La radio va a existir siempre, pero igual debe ser un costo muy alto de infraestructura, de todo el tema de hotelería, de todos los insumos. Eso es lo difícil, ¿no? Para un país como Italia que nunca lo ha hecho, entonces siempre una primera vez te sentís que la barra es muy alta como para poder competir, ¿no? Sí, eso, quería finalizar con eso, a título del comentario de Carolina, que los americanos para organizar siempre organizan un circo, lo saben hacer bien. Exacto, mira, hay cosas de acortar gastos que ya hoy me llaman la atención y que se lo comentaba el otro día María, ¿no? Que ya nos entregaron un booklet con determinadas instrucciones y algo que te choca es que a todos los que somos prensa nos dan 35 euros para consumir comida durante el día. Y en Estados Unidos vos tenés megacarpas de todo el tiempo poder a cualquier hora ir a comer un meal o a servir refrescos. Acá te van a cobrar hasta los refrescos. Vos tenés ese budget para usar de 35 euros diarios y listo. Si se te acaba todo lo que consumas, vas a tener que pagarlo de tu bolsillo. Que eso ya es un cambio más que radical con lo que uno viene acostumbrado de cualquier torneo del PGA Tour o de la PGA de América. A eso me refiero, que los americanos en ese sentido sí organizan las cosas. Contan el circo. Exactamente, muy, muy a lo grande. Con un espectáculo, siempre hay detrás un trasfondo de espectáculo. Bueno, igual sí también va a haber en la ceremonia de inauguración dos cantantes muy famosos para los franceses. Yo los desconozco, pero en verdad tampoco tengo demasiado bagaje. Tendrás que pagar 35 euros para poder entrar a verlo. No sé si lo sabías. Esa idea te quedás sin comer, no, supongo que... Bueno, lo bueno es que no vamos a salir gordos como salimos de Hasseltin en el año pasado, hace dos años que salimos rodando. Entramos caminando y salimos rodando. A pura hamburguesa. A pura hamburguesa, a pura cerveza. Salí volando con el... como el Zepel. Claro, bueno, acá va a haber en realidad un bar, pero ya aclararon que el alcohol se paga. Claro, pero además con 35 euros en Europa para todo el día, encima, que hace calor, no es nada. No, en Francia, nada. En Francia te quedas cortísimo. Claro, sí, por esa mi intriga. O van a tener unos super precios, todo muy barato, o no sé, o vamos a pasar hambre en serio. Vete llevándote un extra porque no te va a llegar. No, eso es... vamos a esperar a que llegue, por si acaso los 35 euros serán un extra. No, lo que va a hacer Karina es ir a la cancha de golf y en ciertos tips, obviamente que a los jugadores le dan bebida. Ya vemos que va a estar metiendo la mano en la heladera ahí para tomar. No, ¿sabes lo que tengo que hacer, Sonia? Lo que hice el primer año que fui a comer, es re carita. En el Cadillac Championship, en el WGC, que se jugaba en Trump National Doral, que en aquel entonces todavía no era Trump National, y era solo Doral y el de Blue Monster. Y entonces fuimos, y en realidad, claro, desconocía mucho los lugares donde se podía estar y no como prensa, y me instalé en la carpita del Ollo 1. Y entonces venían todos a buscar, a levantar su tarjeta y su chaleco en los Cadillac y demás, y se me ponían a charlar. Y yo ahí con el micrófono, y me acuerdo que se me acercó Phil Mickelson y me dijo, ¿me querés hacer una nota? Y yo lo miré con una cara de pánico porque estaba a dos minutos de salir en el PIDEL 1. ¿Cómo le iba a agarrar para hacerle una nota ahí? Y me acuerdo que terminé tipo chancha, le hice una nota al Charter, que era un viejito divino que toda la vida hacía ahí, justamente daba las salidas. Y terminé comiendo con ellos, tipo el jerky ese que comen, deshidratado. Terminé comiendo las barritas de cereales, todo ahí en el PIDEL 1, en la carpita. Y me robaste todo su alimento. Y bueno, terminaré haciendo lo mismo en Francia. Oye, yo no sé si te vas a alimentar de barritas, pero yo no. Yo en ese momento voy a estar en el Hotel Guadalpín Manus, 5 estrellas, Marbella, conectando contigo y enseñándote en qué sitio estoy en ese momento. Si en el restaurante Hatame, japonés, tailandés o mediterráneo, si en la brasserie con carnes o pescados, de los más exquisitos y mejores. Pero maldad de psiquiatra, ¿eh? Maldad de tratamiento, de que tiene que tener un tratamiento, porque no puede ser. Estaré con la presentadora del Terediario 1, Marta Llamandreu, que hoy hemos llegado al acuerdo, la verdad es que ha sido idea de mi hija y le ha parecido muy buena idea, de que en la trattoria Ilmare, un restaurante italiano, pero que además ha sido creado por cocineros con estrellas Michelin, específicamente italianos, van a hacer una pizza y la van a... todavía no saben si la van a llamar Marlou Janosequé, no sé, estaban ya haciendo entre ellas, entre mi hija y Marta Llamandreo, el nombre para ponérselo a la pizza. No es repudiable, es asquerosamente repudiable. No importa, Marlán, yo voy a hacer las notas con la banana en la mano y me mantendré a eso. No creo que sea el mejor fruto, ¿eh? Volvemos ahora mismo. Por cierto, tengo que contaros luego dónde he encontrado en un campo de golf el mejor jamón ibérico del mundo, que Karina tiene el vídeo y Octavio también. Soria, a ti no te lo he mandado, pero sale esta semana ese vídeo, así que merece la pena que lo vean. Cuídense, volvemos ahora mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, ciudad europea del deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estábamos de vuelta, se estaban metiendo conmigo algo habitual, quiero decir, yo esto estoy acostumbrado, quiero decir, la falta de respeto a mi persona entre los amigos es una cosa muy normal y todo, porque yo estuve el fin de semana pasado en Pozo Blanco con mi familia. Nada más y nada menos que en el Valle de los Pedroches, donde hay la mayor dehesa de Europa. Vaquitas, ovejitas, cerdos, encinas, una maravilla. Y los cerdos producen jamón, y ese jamón se alimenta de las bellotas de Ibérico. Con lo cual, hay un jamón que no lo podéis imaginar. Hacía años que no comía un jamón tan rico. Una cosa espectacular que me encantó, y más que el jamón, me encantó el campo. Un campo con calles de 60 metros de ancho. Las tuyas, las tuyas, perfecto. No perdí ni una bola, ni una bola. Da igual jugar al hook o al slice, para siempre correr. Claro, hizo cinco pares en nueve hoyos. Fíjate que no he dicho draw o fake, sino... No, no existe, no hace falta eso. Es curioso. Es más, terminás la vuelta pensando que sos un gran jugador, porque dije, agarré 18 fairways. Increíble. Y haciendo efecto, pero... Un jugador muy completo. Está preparado para que haya out, pero siempre el out está a la izquierda. O sea, está preparado por los amateurs que hacen el fake directamente a la derecha. Ahí no hay out. Un campo estupendo, perfectamente cuidado, que merece la pena ver, y que lo van a ver en un programa que hemos hecho esta misma semana. Bueno. ¿No había cerdos que cojían billotas por el rato? No, no, no. Para llevarte a uno. Estaba... Y levantaban la pelota. Estaba todo muy bien y muy cuidado. Y por cierto, hablando también de una cosa, Río Cerezo, un campo único y especial, sede del 31 Campeonato de España de la PGA, que Octavio es miembro de la PGA y ha conocido perfectamente la noticia. Por cierto, ha habido 50.000 personas que han visto el programa que hemos hecho. Visto o oído. Se lo agradezco mucho. Ha sacado una oferta que no puedo evitar comentar, más que nada por si no me dan una colleja. 25 euros de lunes a domingo, 35 euros los miércoles con comida y 20 euros jugar en ese maravilloso campo sábados y domingos a partir de la noche. Karina, se ha ido... No, perdón. Se ha caído. Te has hecho daño. ¡Se me cajeron! Pero mira, se ha solventado el problema del ruido. Oye, te lo agradezco muchísimo. Ahora sí. He pegado un balde al celular, nada más que eso. Es el blooper del programa. Obvio. Oigan, cuéntenme, cuéntenme. Estabais discutiendo acerca de quién había ganado y por qué y cómo, que no había ganado, que lo había perdido. Esa conversación que teníamos mientras escuchábamos los comerciales. Del circuito de las chicas, de la LPGA, el último major del año, el Evian, donde en realidad estaban empatadas, iban empatadas Kim y Emmy Olson, la inglesa, pero en el hoyo 18, Emmy Olson se mandó un bogey y Angela Stanford, que estaba con el mismo score. Bueno, bueno, Emmy Olson con ese bogey que logró el 18, el hoyo 72, digamos que le entregó el torneo. No es que lo ganó Angela Stanford, lo perdió Emmy Olson realmente, porque venía cómoda. Sí, 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 un dato curioso de Angela Stanford, que me gusta mucho su swing, me gusta bastante su swing, ganó con menos 12, como bien dice Sonia, y en esa situación ganó. Bueno, tiene 40 años, 16 temporadas jugando al circuito, 76 majors jugados, y viene a ganar ahora, algo parecido a lo de Sergio García. Es su primer major. Es su primer major, sí. Sí, exactamente. Tal cual, y estábamos haciendo paralelismo con lo que ocurrió con Justin Rose y Keegan Bradley, especialmente en el BMW Championship. Sí, 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 sí. Ahí estoy, ahí estoy, lo que estábamos comentando. También lo perdió Justin, no es cierto, hace un bogey en el 8-18 y se tiene que ir a playo. ¿Has visto, Sonia, cómo ha cambiado Keegan Bradley y el tema de las rutinas? Ya está bastante menos tiempo delante de la bola, ha mejorado muchísimo. Sí, bastante más. Es como me hace recordar a lo que hacía Sergio García, que hacía... Eso te iba a decir. 23 waddles antes de... Eso, que hacía así, ¿te acuerdas? Sí, se movía el drive, hacía el waddle previo, que yo se los contaba, eran 21 o 23. No, pero ahora van a estar muy controlados porque uno de los cambios de las reglas es que el jugador va a tener hasta 40 segundos para ejecutar un golpe, ¿no? O sea, dentro de las reglas, los cambios que vienen en el 2019, que son... No me hables, no me hables de las reglas. Hay algunas que me parecen... No me lo puedo creer, me cojo unos cabreos. Pará, Octavio, antes que hables de las reglas... No, no voy a hablar, no voy a hablar. Hay una que a mí no me gusta una... A ver, ¿cuál, Karina? Una de las notas que hice fue a Kevin Ná, y le pregunté si había resuelto el tema de todo lo que demoraba en levantar el waddle, ¿no? No les puedo explicar la cara de odio que me puso en esa nota. Sí, 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 no, no, es terrible. No, por ello, hay una regla particularmente que a mí no me parece buena, que es, por ejemplo, antes estabas en el green y vos le pegabas desde el green al hasta la bandera y era multa. Ahora no es multa, no va a ser multa eso. No, no, tiene el apoyo de la bandera. Bueno, puede sacar piedras y ramas de los bankers, puede tocar la arena y no pasa nada. Hay varias, ¿no? Pero me parece, por ejemplo, injusto que una pelota que cae en un divot, o sea, en lo que deja el divot, el divot es lo que vuela, lo que deja la champa ahí, no se puede remover. Y es injusto, porque un buen golpe que cae ahí adentro y el jugador que lo tiene que arreglar y no lo arregla, o sea, porque se fue enojado, porque le pegó mal, entonces al que viene atrás lo castiga injustamente. Me parece que es una regla que debería cambiar, pero parece que esa no va a cambiar. No, yo estoy bastante... No creo, bueno, porque va de la mano de que donde se asienta la pelota es de donde debes jugar. Sí, en realidad, si uno se pone a pensar, en la antigüedad todos jugaban con reglas mucho más complicadas y con palos mucho más difíciles porque no tenían tanto tiempo. Claro. Pero bueno, hay reglas que a mí no me parecen. Sí me parece que hay que agilizar el juego porque se tarda mucho, entonces decían que era lógico, antes tenías cinco minutos para buscar una pelota, ahora tenés tres. Porque dicen que si en tres minutos no encontrás una pelota, dos minutos más no la vas a encontrar. Ahí apareció nuevamente Karina. Karina, segundo blopper, toma falta. Segundo. A todo el tema de la blopper. Sabes lo que creo yo, Sonia, ya con esto lo dejamos, bueno, yo por lo menos lo dejaría, que es una situación en la que la esencia del golf es el compañerismo, la cabellerosidad, el tú creer que el otro no va a hacerte una trampa, ¿vale? Que va a ser honesto consigo mismo y con los demás, eso está cambiando a nivel mundial, cada vez hay más tramposos, pues se les permite, ¿vale? Este tipo de reglas son bastante permisivas y yo las odio, ¿vale? Y yo creo que gran parte de las culpas las tienen los clubs, o sea, con el tema de las sanciones. O sea, el club debería sancionar. Sí, mucho más. Sí, basta con la descalificación y se acabó, ¿vale? Sí es verdad que puede haber motivos para que haya gente que deje de jugar, pero que si todo esto es por el juego lento, yo pongo tiempos para acabar, pongo tiempos a nueve hoyos, pongo tiempos a dieciocho, a tres hoyos, como quiera, a seis hoyos, tiempos en el que el jugador debe saber que tiene que pasar a ese tiempo por el sexto hoyo, por el hoyo doce, ¿vale? Hasta que acabe la vuelta. Usted no acaba la vuelta en su tiempo, como no hay un árbitro a nivel amateur para todos los jugadores que juegan, pues todo el equipo tiene su penalidad. Y ya te encargarás tú, te encargarás tú de empujar al que va lento. Lo que pasa es que estas reglas se pueden aplicar, yo te diría que más a una mentalidad de un país como en Europa, que son mucho más ordenados en muchos aspectos. No sé yo qué decirte. No, no, estás completamente equivocada, aquí no hay orden ninguno. Mira, que se lo digan a los franceses de la raíz. Ya verás, ya verás. Dame un segundo, me refiero quizás por ahí a Alemania, pero Alemania también ha cambiado. La señal de siete, la señal de siete. No te lo digas, Sonia, es un incordio de personas. Ya es señal de diez. Y tengo que recordar dos cosas, cómo no, Dublin House, donde nos une una amistad entrañable, 60 programas, y un lugar ideal para tomar el aperitivo y charlar, la semana que viene estaremos allí. Y por cierto, hemos hecho un programa muy, muy, muy divertido, que les recomiendo que sale esta semana, con José Joaquín Brotón. Vosotras dos no lo conocéis porque es un peso pesado del periodismo español que durante muchos años lideró el equipo de Carrusel Deportivo, un programa de radio que era de fútbol y que era el más importante en ese momento de la radio española. Y también estuvo mucho tiempo en televisión. Nos hemos reído mucho y merece la pena que lo vean. Lo hemos grabado en Guadalpín Manus, que Karina y Octavio conocen perfectamente. Dieciocho hoyos, dieciocho retos, dieciocho experiencias y dieciocho bolas, como no andes, con cuidado. Y lo hemos hecho en un restaurante nuevo, el restaurante, cómo no, en un restaurante, el restaurante nuevo de Cabanillas Golf, que merece la pena ser visitados. Cuídense, volvemos ya, pero ya mismo, ya mismo, no se me vayan. Chao, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta y recordarle que la ciudad más importante del deporte de Europa, ¿saben cuál es? Guadalajara. Guadalajara. Ciudad Europea del Deporte 2018, donde tengo la suerte de vivir y de compartir con mis vecinos 120 eventos de alto nivel deportivo. No creo que los vecinos te quedan mucho, ¿eh? No, la verdad es que últimamente me saludan por la calle, o sea que nos estamos haciendo populares, os lo digo por... Vale, estarás repartiendo jabón. Me parece que le están ofreciendo llevar jabón a un circuito en Asia por ahí, ¿no? Una de las cosas que pasó el otro día, que esto merece la pena ser mencionado, es que ni el propio Dublin House, que es un sitio que mencionaba, donde también hacemos tomando el aperitivo, se quedó muy sorprendido y les mandé el recorte del vídeo por el que el alcalde de Guadalajara, tras hacer yo la mención del Dublin House, me hizo coro, me hizo barra, como dicen en Colombia, y dijo que el Dublin House es un sitio estupendo y que merecía la pena que existiera ese comentario dentro del programa y tal. Se quedaron alucinando, y yo también, la verdad es que le agradezco a Antonio Román la ayuda en transmitir la importancia del Dublin House para nuestra comunidad y para toda la comunidad que nos escucha en medio mundo. Y por último, solamente por último, recordar que si en cualquier parte del mundo necesitáis una propiedad, Century 21 os lo puede encontrar, no en medio, sino en todo el mundo. Y si lo necesitáis en Madrid, en Barcelona o en Marbella, Century 21 Antilla, con dos oficinas en Madrid, os va a dar el servicio. Y cómo no, en las palmas de Gran Canaria, Century 21 Dunas. Y que no se me olvide que os he leído una parte de un artículo en el cual habla de interioridades de Tiger Woods, que no os he contado, y de interioridades de Sergio García, que sí conocéis, y que sale esta semana en Soy Golfista, haciéndolo coincidir esta semana próxima con la Raider. Bueno, pues tenemos los 30 del ranking, Branson de Jambo I, un español solo y un round metido entre los 30 primeros, un italiano, y argentino, y argentino, que corrígeme, Sonia, no veo ninguno. No, 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 lamentablemente no. No. Vamos a contarle a la audiencia cómo funciona. En realidad, como quien tiene más chance de ganar son los 5 primeros, ¿no es cierto? Se resetean los puntos, y de esos 5 primeros, si alguna de ellas gana el Tour Championship, automáticamente gana la FedEx Cup. Los 5 primeros son Branson de Jambo, Justin Rose, Tony Pinau, Dustin Johnson y Justin Thomas. Casi nadie. Casi nadie. Arranca con 2.000 puntos el primero. Yo le tengo bastante face a Branson de Jambo. Tiene muy buena cabeza, es muy estudioso de su swing de por sí, ¿no? Con todo lo que ha inventado, lo de los palos. Pero tiene muchas garras. Es increíble lo que ha progresado. A mí personalmente no me gusta cómo lo hace, cómo hace su swing, pero sí hay una diferencia bastante notable en el tema mental, ¿vale? Por eso está ahí. No, obviamente, su swing no me gusta, no me gusta demasiado. Eso y el pato, pero el swing no me gusta por los likes de los palos, ¿vale? Sí. Prácticamente porque tiene que subir. Además, está 200 puntos atrás, está Justin Rose, que hoy es número uno del mundo, y bueno, y único medallista olímpico de oro de gol. Sí, la nueva era. Es verdad, es verdad. Y para el que gana sigue siendo la pequeña cantidad de 10 millones, ¿no? Sí, obvio. Sí, ¿no? Qué pena. Con eso lo vi. Si hubiera que en alguna oportunidad le noté a algún ganador cuando les preguntaba qué había significado para ellos el ganador, te decían, no, simplemente que tengo más dinero en el banco. Y vos decías, uy, ¿quién pudiera hacer esa respuesta, no? Pues sí. No le alcanza la vida para gastársela después igual, ¿no? No, no. Sigue naciendo año con año y recién empiezan, imagínate. No, generalmente cuando se divorcian se les acaba más. Lo sumamente interesante es lo que sacó hoy el Pugetour, que es cómo se vienen cambios para la Feds Cup para el año que viene. Eso es reinteresante porque ya no va a ser más por puntos, sino que va a ser solo por golpes bajo par. El que de los 30 que arranquen va a empezar en 10 bajo par, el segundo va a tener 8 bajo par, el tercero 7, 6, hasta 5, hasta el primero. Y después los 5 jugadores siguientes hasta el décimo van a bajar uno más bajo par, los 5 empatados, digamos. Los 5 siguientes otro más bajo par. Así hasta llegan al número 30 que van a salir en par. Y entonces van a arrancar jugando el Tour Championship con esos golpes bajo par y obviamente el que haga mejor score se va a quedar con las dos cosas, con el Tour Championship y con la Feds Cup. Eso que hace, simplifica un montón a los que somos seguidores de ese campeonato porque no vamos a tener que estar haciendo muchos cálculos, sino que todos sabemos cómo funciona el venero bajo par y ya vas a saber quién viene perfilándose para ganar durante los 4 días, dependiendo del score que hagan. Sin tener que hacer mucha cuenta de puntos y cosas raras como venimos haciendo hasta ahora. Sí, que al final mucha gente no se entera de... Exacto. Y otro cambio importante es que va a haber 15 millones de dólares. Aumentamos en 5 lo que se lleva el ganador. Aún dinero en el banco. Ya que aumentan en plata, podrían agrandar la clasificación, ¿no? Que arranquen en vez de 125, que arranquen en 150, que le sigan después 100. Sí, pero ¿sabes qué no lo hacen, no, Toña? Lo que van a hacer al revés. En vez de ser 4 play-offs finales, van a ser nada más que 3. Va a haber una de 125, después 70 y después se pasa a 30. Se saca la instancia de 100. Ah, claro. Por eso. Es terrible. Es cada vez más filtro. Y encima es difícil porque cada vez hay más jugadores y va a ser mucho más difícil llegar a eso. Entonces, bueno, lo quieren hacer muy exigente. Exacto. Hombre, se garantizan los mejores del mundo, los mejores que están en el ranking. De hecho, los 5 primeros, todos están metidos en la Raider. Sí, son cambios interesantes que anunciaron hoy, justamente, del PGA Tour en un comunicado. Y que me parecen más jugados, ¿no? Pero la parte esa de que no sea por puntos, sino por bajo par, me parece sumamente amigable para que todos lo entendamos de manera fácil. Sí, porque además, en los mundos tenés más puntajes y hay mucha gente que eso no lo sabe. Entonces, es difícil, se pierden un poco en el cálculo, ¿no? Como decís vos, Karina, es más difícil. Sí, es como explicarle en la primera clase a un alumno lo que es el hándicap y cómo lo puede bajar. Tenemos una nueva blop de Karina que se ha caído. Ah, mira, ya vuelve, ya vuelve. Ahora, la tercera es la vencida, dijimos. Ahora está por aparecer. Tengan paciencia. Puedo ponerle comida. Señoras, señores, como ustedes verán, Karina tiene prisa. De verdad, que no hace falta que te vayan. Espera un momentito. Hoy está complicado, mi celular. Suena y no me quieren dejar hablar. Karina, que damos la bienvenida por la tercera vez. Mirad lo que hago en cámara. Dicen que la tercera es la vencida. Dos minutos, ¿eh? Dos minutos, dos. Y os regalo uno. Bueno, yo quisiera... Me gustaría hacer una puntualización sobre el campo en el que se va a jugar la raíz del campo. No sé si Sonia estará de acuerdo conmigo. Voy a hacerlo rápido. Es una pena que los cuatro o cinco últimos hoyos, sobre todo, especialmente el último hoyo, que está considerado el hoyo 18 como uno de los mejores pares 4 y más difíciles de Europa, ¿vale? Es una pena que estén al final. ¿Por qué digo esto? Porque el 60, 70% de los partidos muchas veces no llega al hoyo 17. Exacto. Tal cual. Y perdemos un espectáculo. De verdad que los últimos hoyos del Nacional en Francia son un espectáculo. Y encima le han hecho modificaciones. El otro día comentaba con un amigo que... Otra cosita, ya lo dejo. Que una de las condiciones del capital europeo podría ser, porque el campo es bastante ancho, no es tan largo como crees, es un campo de mucha madera 3 y mucho hierro, ¿vale? Dejarlo, dejarlo duro, ¿vale? Porque es una ventaja para con los europeos, que estamos acostumbrados a que la bola bote y ruede. Sí, exacto. O sea que ahí lo dejo, ¿vale? No sé qué opinan ustedes. No, buena observación. En realidad, no creo que hagan el cambio, ¿no? Pero por ahí invertir la vuelta, que te toque el 18 o que sea el 9. No, no lo hacen porque es emblemático. No lo van a hacer. El campo es emblemático. O sea, no, pero hubiera estado bueno hacer una vuelta de tuerca, como se han dicho en un montón de campeonatos en otras canciones. Claro, que lo dan vuelta para un evento especial, porque es como decís vos, la mayoría de los partidos quizás no llegan ahí. No, no, no. Se define antes. Vale, ya de momento Tomás Bior ha mandado a cortar el palmo de césped alto que había en los bordes de los lagos, ¿vale? Sí. Es un campo con mucha agua y ha mandado a cortarlo. O sea, que vos la que llegas rodando, vos la que se va al lago. Perfecto, sí. Sí, está bien, porque entonces si no es un castigo a medias, ¿no? Si tenés esa suerte que a lo último te da pena. Te lo digo porque es una ventaja. Sobre todo hay un grupo bastante nutrido de ingleses, de gente que está acostumbrada a jugar el tour. Casi todos han estado jugando el tour en el loteo en campos bastante complicados. Los campos aquí en verano suelen ser bastante maturos. En Estados Unidos, como se juega siempre con el tema de la climatología, el tour va dando vueltas donde mejor está el tiempo. Sí. Vale, pues al final te encuentras los campos en las mismas condiciones, ¿vale? Campos relativamente húmedos. Quitando los grandes, quitando a Augusta que te puede caer, vale Dios, de agua, el open que es infumable como lo prepara la usb. Y, pues, quitando los grandes, los campos suelen ser receptivos en los drives y un poquito duros en el tema de los vines. Vamos a ver cómo lo hace y cómo lo prepara Thomas Vior en Europa. Sí, y no los van a regar seguramente. Los últimos días los pasan el rollo y no los riegan. Claro, lo sensato sería, ¿vale? Que los dejara muy parecidos a los links británicos. Sí, claro. Sí, eso sería lo sensato y la ventaja clara para el equipo europeo. Vale, y que tengan suerte y que no llueva porque en septiembre y en Francia puede llover. Es que en esas fechas, en septiembre, hace frío y llueve. No, Francia, que está todas las semanas soleado con 10% de porcentaje de lluvia. Pero ahí tendrían ventaja los europeos porque los europeos juegan más con lluvia que los americanos. Ya, pero bueno, a la hora de calentarte y de jugar, pues, ya no te acuerdas ni dónde está. La lluvia no nos va a acompañar, chicos. Lamento informarles que ya está chequeada esa información. Ya, ya, las apps fallan que es una delicia. Pero bueno, espérate. Esto, que os tengo que decir una cosa, que ha sido un placer. Que os tengo que decir otra, que espero que volváis la semana que viene, si os apetece. Claro, sí. Si quieren, el lunes nos respondemos ya yo en París. Exacto. El lunes es de París, Karina. Sí, sí, sí. Vos desde París y nosotros estamos en todas las puntas. Bueno, yo acá en el sur. Claro. Sí. Casi. Y hablamos de la Ryder, claro. Y de lo que haya visto extraño, curioso y peculiar, Karina, y que nos lo vaya comentando, ¿vale? Vamos a hacer eso y también vamos a tener que comentar de quién se llevó los 10 millones de dólares, que un poquito le mueven la cuenta. Y cómprate unos pingarillos con los 35 euros. Esa, Marian, la próxima salgo con adornos en la zona. Bueno, deja de comer un día y con los 35 euros te compra uno otro. Claro, trae un regalito con todo lo que te sobra de budget que te haces. Claro, mucho merchandising, por favor. Un abre latas, trae un abre botellas con el loguito de la Ryder. Obvio, van a salir realitas para todos. Nos vamos. Ha sido un placer. Gracias, Octavio. Gracias a todos por acompañarnos un día más. Y gracias, Sonia. Cuidaros mucho. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Un saludo. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Ya está. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Cabanillas Golf 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and put Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas Impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa Reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del karate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores, todos los deportes, toda la afición Guadalajara, ciudad europea del deporte 2018 Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar